Cuando se inicie el nuevo curso escolar, Camagüey contará felizmente con otra instalación recuperada totalmente, el Centro Provincial de Equinoterapia Jardín de Sueños. En un entorno natural, con el apoyo del INDER, Salud, Educación, Cultura y Flora y Fauna, los niños que aquí se atienden disfrutarán de importantes áreas. La piscina, el merendero, el picadero equino, donde los niños reciben el tratamiento de fisioterapia montado en el caballo, cuadra de los caballos, pintura general del centro, rezanamiento general del centro completo, la consulta médica. Ya estamos casi listos para cuando comience el curso escolar. Más de 200 pequeñines reciben semanalmente atención especializada. Como, por ejemplo, los niños con lesiones estáticas del sistema nervioso central, con niños con síndrome genéticos, como el síndrome Down, los niños con trastornos en la comunicación, niños con trastornos del espectro autista, niños con implante coclear, o sea, niños con retraso mental. El apoyo familiar es imprescindible. Tengo mucha fe y tengo mucha esperanza de que el niño tenga una recuperación bastante favorable. Estoy totalmente satisfecha porque el trabajo aquí es muy bueno, es muy tranquilo, es especial. La profesionalidad del colectivo de 24 trabajadores ha permitido favorecer a niños de todo el país y hasta de otras naciones. Desde Camagüe, Luis Naranjo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.